¿Qué huele, Sini? Lleva hambre, camarada. ¿Te lo has robado? No, le se viene tamalito y café así usado en la casa. Mira qué bonita se ve ahí. Sí, le he hecho. Están preciosos, qué bonito. Con agua, siembra la grama y ahí se va todo. El verde como que es artificial. Como que es grama la que le ponen a la sintética. Pura artificial se ve. Chulada está. Nada que ver cómo era antes para muchachos. No, hombre. Ni la... Ni la décima parte. Ya ni la tierra porque esa tierra no van a tener... Pero es que este es de otra grama, no es de la misma de esas. Mira, ahí les quedará bien bonita de que pusieran todo el volado del 4C. No, Claudia, lo que pasa es que este está más pateado que esta. ¿Será? Es que esa no la patea. No, es que diciendo que esa es más de la otra, bueno. Ah, no, es que esa es de la gruesa. Esa es de la finita. Esta es de la finita. Mira esta y mira qué hay. Esa es bien finita, con su pelito. Mira, qué hay de gruesa. Es precioso, se ve para jugar pelotas. Para tomar el camarón. Esa es una cancha. Ay, mira, ponte de acá. Para tomar sus fotos, pero que no ande Miki. Vaya Miguel, allá va a hacer su foto. ¿Cómo que se ve eso? Así ahorita. ¿O qué? No, tengo bien metido. Vamos a ver en una... ¿Cómo que es la cancha de allá? Porque cuando juegan los jugadores, los profesionales. Ah. Así se ve. Ya están sembrando más, miren. ¿Es algo así? Ajá. Claro, ya están sembrando más, miren. Qué se le ve chulo aquí. Es que, mira, es que se... Ay, ha viniendo los chuchus por este chuchito. Sorry. Ay. Huyendo, sale. a dejarlo es que como 5 mujeres encima de usted 4 son 2 cosas yo diría metido miren nole por qué fecha más o menos vino ella? por esta fecha ajá porque yo estaba viendo en los videos que hace un año hace 11 meses está como recomendando los videos cuando fuimos al de cámara ahí vamos al de cámara otra vez por esta fecha así como dicen que no sé quién puede comprarla esta día está bonito ahorita es temporada alta como es agosto por la vacación como para septiembre va a estar bonita en el precio en el precio se eleva más cuando a vos te cae la notificación de que hay un correo que te dice que está en temporada media ahí puedes aprovechar ahí el socio nos tiene que decir cuando es temporada media o temporada baja se ponen hasta en 30 dólares las entradas por persona pues yo siento que 30 dólares está bien ajá 30 creo que lo guapo la espajada que fueron con la Yanin me dicen la Yanin manda un besaje muy bien ven goza si están grandes este es chullo chulo este es chullo y no es pura oza este uno de estos uno de estos uno de estos quiero que vaya a conseguir yo más despues no a mi no una de las cindy es la mamá de todos veee cachino es chucha también es chucha también es chucha por ejemplo mami no va a ver a las cindy el color este vámonos y uno de esos quiero yo a ver es de los ojos así va a ser desde los ojos así va a ser desde los ojos uno de esos quiero yo a 5 anda ya ese que no cabrón ah mira los otros mira los otros mira los otros es tuya vámonos vámonos muchach los 2, 4, 7 chuchos que bonita yo creo que no iban a la picadilla al pobre chuchito a ver porque lo ponen ralito a uno no digamos a pero que bonita que coman a suelto pa no digamos a un perrito así si están chulos estos chuchos el cabecito me gusta a mi porque no son agresivos son juguetones porque veo buena gente ellos no se les tiran encima ni nada son juguetones ah como cualquiera que como cualquier chucho pues ah cuando de otro chucho se alborota me dieron ah aquel me gusta a mi el cafecito ajá ajá imaginate que yo no están con dos chuchos y empezó quizás para para tener esta raza de chuchos que empezó empezó con una porque la chucha la mamá quizás es ese yo creo que ella murió va la 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 mamá de todo ajá mal ajá en éxito ella a la la en son pájano le estoy hablando de usted vámonos muchas vámonos yo me dio miedo en el hogar de animal en pueden morder a la mólina la previa el chucho de carretón fue la perra no 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 sin decir uno de estos días más adelante cuando tenga la chicha de camarón que me venda uno así con un chucho así en bastes obras se van a regresar a lo que a mí no a lo que yo me refiero de que no vamos a poder grabar así con ellos aprenda porque nadie le viene le viene algo luego camarada de veras porque emerson andrea la claudia la wendy dijeron de que ellos pagan todo el proceso para que nadie venga cuando venga la llanin para los 15 de 10 yo me apunto para que vayas en primer vaya camarada lo que dijeron que iban a ir así dijo en la primera clase así dijo emerson ay que bonito todo verde y ya no está tan chino en invierno todo se ve bonito está bonito todo para acá entonces nosotros vamos ahorita a hacer algo no vaya a pelear pues no lo vaya a perder porque llevamos compañía camarada en compañía y ellos vienen mirad los otros quedaron ay calma usted como le tocaba díganle quien dijo eso dice jose y seguido lo anda diciendo seguido dice vaya la peor camisa que yo pensé que íbamos para allá creen que no se divierten estos animalitos este pida para ellos que la libertad el campo ahí prende esa cochina ahí está aguado ahí está aguado ahí está aguado ahí está liso ahí me llevamos compañía cámara hasta los animales camarada entonces nos vemos en otro vídeo más adelante ya cuando lleguemos allá a ver qué llevamos planeado de hacer hasta la próxima bye bye